bueno bienvenidos que tal como le va aquí lo tenemos a nuestro analista exclusivo el señor silvio santander en un aeropuerto de algún lugar de venezuela esperando por una combinación y aprovechamos este impasse para hacer el análisis del juego 3 entre boston y dallas te digo me acordé muchas veces de vos durante el partido porque creo que se fue dando casi todo lo que hablamos el otro día en relación a los primeros dos partidos y las posibilidades que tiene dallas de cambiar esta serie que no se dieron que se dieron un poquito en pastillitas al principio pero que no tuvieron continuidad no buenas tardes primero buenas tardes fabián cómo estás este bueno aquí para analizar el juego 3 de las finales de nba comparto creo que el inicio de dallas era un poco lo que se esperaba no esto de empezar con mucha agresividad energía para intentar correr de hecho me pareció escuchar alguna declaración también de donche que ellos querían elevar el ritmo de juego porque es una de las maneras en que todos los factores de reparto crecen y pero lo consiguió a cuenta agostas en algún momento ya se empezaba a ver en el final del primer cuarto que que boston en defensa es una máquina que todos están poniendo el cuerpo para que cada ataque de dallas les cueste mucho y que más tarde más temprano lo iba a empezar a acercarse y a pasar en el score y bueno un poco se dio eso mis sensaciones eran básicamente lo que estás diciendo bueno que digamos dallas tenía que dar un golpe de efecto inmediato en cuanto a lo emocional para decir acá va a ser otra cosa te tengo que llevar puesto por delante como para que notes el golpe y al mismo tiempo veía que boston decía pensaba colectivamente estoy re tranquilo voy a esperar esto en algún momento va a cambiar no lo pueden mantener o sea una una autoconfianza monumental y nada forzado o sea aún perdiendo por tres en el primer cuarto no forzaron prácticamente nada un poquito quizá alguna acción de de brown tirando algún tiro que no tenía que tirar pero después recontra tranquilo a un 13 abajo no sé si ese era el margen que te da estar dos a cero o esta esta digamos esta convicción de que con los dos sistemas de juegos planteados no hay forma de que pierdan sí yo creo que suceden un poco de las dos cosas no la de la confianza del dos cero y la confianza de verse como superior en cuanto a a a lo largo del plantel a que la sensación que yo tengo es que teito en el primer tiempo llegó el liderazgo ofensivo tomó muchas decisiones en el segundo no tanto apareció brown pero en el medio ellos tienen varios actores como derrick white como holly de treoto ahí o horford que 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 van haciendo también hay un trabajo de cuando me necesitan anoto cuando me necesitan entro en cambios para para los match up que busca luca especialmente luca también irwin cuando ellos pidan el pick and roll para cambiar el cambio defensivo y querer atacar siempre ataca a uno bueno como el que lo dejó entonces por ejemplo luca empieza con brown un ejemplo en un pica en una acción de uno contra uno llama un pick and roll y y a un compañero y le cambian la defensa y lo recibe teito o lo recibe derrick white entonces siempre están bien defendidos fabián te habrá pasado en el primer cuarto hay unos goles de tons y de irving de de altísima calidad de esos que son para highlights que terminan conversaciones un triple ahí de la carrera de de irving con gestos técnicos y un nivel de esos de altísimo vuelo que sin embargo no quebraban el partido era como decir están los dos a tope y y no 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 parecemos tan superiores eso lo que me daba la sensación en el campo bueno tal cual y y te agrego una que donchich buscó varias veces hacer el pick and roll para quedar con horford y horford lo mantuvo con una muy bien tranquilidad absoluta o sea no tiene opción donchich digamos como jugador inteligente se lo vio sobre todo en la nevada pero también en los torneos internacionales es muy hábil para decir quién me va a defender y dónde y cuándo y donde yo quiero y acá todas las opciones son mala si o termina alguna él sacando partido con un esfuerzo que después lo paga como lo pago con faltas con protestas con algunas decisiones que ya no son tan buenas y ese parece ser el gran secreto de boston para mí ellos cambiando todos los bloqueos sin preparar dobles marcas y diciéndole a los tipos me van a hacer el gol bueno atacame pone todos los recursos que tengas en cada acción porque no me vas a pasar tan fácil y y eso tiene que tener claro que cuando entra el último cuarto es un precio que que tenés que pagar y y parece como algo dicho con todo respeto pero previsible en cuanto a que boston no se va a mover del plan que tiene de esa rotación que que acompaña este más bien corta pero que acompaña en todos jugadores que están dispuestos a defender que tiene paciencia en ataque porque la circulación y la velocidad de pase que tiene boston cuando alguien crea la ventaja no la tiene dalas entonces hay como algo que que uno ve que hay un equipo mucho más consolidado con lo que ya hablamos la otra vez un proyecto que que ya está rodando y y sin posí no está puesto para para pensar en que pueden llevarse el título y dalas que tiene estos dos súper estrellas que los llevaron al final pero como que me parece que hasta acá hasta acá pueden no habrá que esperar algo mágico hoy hablamos en charla de café postbasket justamente si si boston no es el peor rival para dalas y si dalas no es el regal más fácil para boston de todos los que tenían el oeste porque obviamente bueno denver yo creo que es el equipo más completo del oeste quedó muy bien eliminado por minnesota pero aún minnesota me parece que podría complicar más a boston por otros factores que justamente dependen en parte de lo que haga edwards pero tienen más opciones sobre todo defensivas me parece que que dalas porque ayer en un momento vos mirabas y y pija y washington parecía un jugador de 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 ns doblea o sea que le empezaba a tener la pelota en la mano que cuando la recibía y no era para tirar no sabía qué hacer un par de veces intentando penetrar y la pelota pegándole en los pies o sea salvo en el final donde medio como diciendo bueno es plata o eh hago lo que venga y y si sale sale y si no sale no sale sobre todo cuando salió donchich por falta eh pero después los jugadores de un nivel que en las en los playafos anteriores tuvieron un nivel altísimo totalmente venidos abajo desde lo anímico no no solamente el hardaway el propio lively o sea exum sí sí comparto eh la sensación que se ve que 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 me me pasa a mí por lo menos es que se ha despegado mucho la distancia entre los dos buenos las dos estrellas con el resto del equipo y eso no está bueno porque uno se maravilla en algunas acciones que que hacen ir vino o donchich pero acá realmente en un momento pareciera que garford o libeli no anotan si no le tiran un puente aéreo eh washington como dijiste recién le está costando mucho de desarrollar uno contra uno que durante la temporada tuvo un momento mejor eh y así va apareciendo cliver que está con unas dudas bárbaras cuando entra me parece que se eh la buena producción la alta producción de los dos jugadores top los separó tanto el resto que hoy es un daño porque del otro lado eh parece todo más compacto y sobre todo algo que a mí también me me llama la atención es lo a gusto que están los jugadores como Derrick White por ejemplo o como Holiday que en un momento parece que se va a jugar ahí de rebotero cerca del aro y y como que se ponen al servicio del equipo reconociendo que Taitun y Brown son las dos figuras pero que ellos también son jugadores importantes el mismo Horford ¿no? Eh y lo que dijiste recién que es muy interesante muy interesante que a veces los equipos eh tienen eso de que con ajustan muy bien contra algún rival que les gusta jugar porque los emparejamientos eh les queda bien y todo y al revés con otro y aquí a Dallas le tocó la pesadilla de un equipo súper consolidado y a Boston por consiguiente en su plan le quedó muy acomodado jugar contra dos jugadores que le van a meter 60 puntos como ayer que van a tener que jugar mucho y que ellos van a estar tranquilos esperando el desenlace ¿no? Te pongo en esta situación que recién mencionaba ¿no? de que se ha separado todavía más lo que hace muy pesito tendríamos que jugar en un sponsor este eh la situación esta de que Irving y Donchich cada vez se separan más del resto eh por momentos ahora a mí me quedaba la imagen de ellos mismos es como que le dicen a sus compañeros ustedes no sirven tenemos que hacer las cosas dos y y obviamente eso es un directamente tirarse por el precipicio no pues perder la serie no hay ninguna chance de que ellos ganen si solamente juegan ellos dos por más que hagan 40 cada uno eh eso es el laburo del entrenador es el propio la propia personalidad de Donchich y de Irving porque ayer cuando salió Donchich de hecho Irving prácticamente tiró todos los tiros que pudo eh hasta el final del partido bueno ahí yo creo que es difícil cambiar cuando esa situación te llevó a una final entonces no veo que ahora pueda haber eh algún ajuste no lo hubo porque también jugando de esa manera eliminaron a los equipos que eliminaron en cuanto a Dallas pero pero si es cierto que eh termina siendo un boomerang ¿no? o sea eh tengo estos dos jugadores pero cómo me queda el resto y la suma de las partes cómo me da ¿no? como qué resultado me da para enfrentar al otro eh el apagón que tiene Boston ayer después de creo que fue más 21 la máxima sí le metió un 22 a 2 en contra claro y se le viene creo que se fue a 3 puntos a uno es verdad es verdad es verdad se le puso a una posición ahí y ese apagón de Boston también responde a momentos de inspiración de Dallas se quedaron le sacó la se quedaron las estrellas cuando no pueden generar a partir de una de una descarga y todo ok eh se acabó de Dallas Boston se disparó cuando de nuevo Boston ahí empezó a jugar un poquito más relajado si se quiere manejando la diferencia de nuevo se creció Dallas y se recuperaron entonces van a la a o sea dependen de la eficiencia de sus estrellas no son un tal sino tal vez es en traer marcas para liberar alguno ¿no? y se está y por eso digo con mucho respeto que está previsible lo que está sucediendo es un poco lo que lo que estamos viendo ¿no? eh lo que hizo al principio del partido lo puede mantener o a ver una otra otra de las cosas que vi ayer más allá que se lo critica mucho a Donchich por la defensa yo creo que también se le pide quizá demasiado a Luca en cuanto a lo que tiene que dar en una final es cierto que ayer tiene dos situaciones seguidas en las que tira, se cae el piso, no le corran falta y terminan en bandeja de Boston pero digo en cuanto a lo defensivo este equipo puede mantener el ritmo del comienzo como para me parece que de acuerdo a lo que hablamos hasta ahora y lo que habíamos hablado el otro día es la única chance que tiene Dallas de cambiar por lo menos el ritmo del juego me parece parte de lo que ya deben ellos lo han hablado seguramente como equipo y es lo que deben hacer tienen que elevar el contacto el ritmo de juego a partir de su defensa para lanzarse ahí a campo abierto y conseguir que algunos jugadores sumen porque del otro lado está el equipo que tiene claro como no moverse de ese plan de juego hasta Hauser ayer también ayudó mucho en un rol defensivo en algún tiro abierto pareciera que Boston tiene la idea de juego ya armada y el que entra cumple un papel de acá no nos movemos tenemos que cambiar los bloqueos tenemos que jugar un buen spacing si sacamos una ventaja y el otro equipo empieza a rotar generamos la circulación rápido para siempre tirar liberados ellos tienen una los americanos se llaman el decision making la toma de decisión muy alto Boston esfuerzan cuando alguno busca con el partido abierto algo algo más para pero después cuando tienen que jugar siempre toman el tiro correcto Derrick White en un penetración y descarga toma un triple en el final que estaba el juego todavía discutido muy claro muy bien seleccionado y entonces si Dallas no provoca con riesgo un poco esto de quitarles esa claridad de juego yo no veo que alcance con la inspiración de las dos las dos figuras vamos a volver a elogiar que ya nos tendría que tirar que sea una cajita con alfajores a Brad Stevens porque esto estamos hablando de IQ a la larga y me parece que en Boston los jugadores están elegidos en base a eso primero porque vos decís House House tiene un IQ también muy alto o sea sabe qué hacer Prichard también ayer hasta Tillman hasta Tillman estuvo un ratito nada más y el tipo no hizo ninguna macana le tuvo un triple abierto de la esquina lo metió o sea no es que nadie se sale del libreto es que todos saben el libreto entonces tienen un margen de maniobra que depende mucho de la inteligencia de cada uno me parece para mí ahí comparto para mí ahí esa elección en el armado del equipo ellos buscan perfiles de jugadores que me parece vayan acompañando a los líderes y que también cada uno tenga que sumar porque lo interesante de Brown y de Teito que durante el juego uno ve que le dejan espacio a los demás es como el cantante bueno de la banda de música de cualquier tiempo que en un momento se corre y deja que la banda siga tocando para que se pueda lucir cada uno esto parece algo así se hacen un poquito invisibles en un momento y los dejan que los demás empiecen a tomar algunas decisiones cosa que Dallas no puede evidentemente no puede o no lo siente o el camino que tomó lo llevó hasta aquí y no tienen por qué cambiar pero sí Boston evidentemente cada jugador fue elegido con un perfil para este momento con por sí y si lo llegan a recuperar esto puede terminar ahí ya el miércoles y y no mucho más viajo hoy llego mañana y me vuelvo y yo creo que vas a pasar poco tiempo o puede haber algún juego más el del orgullo el del orgullo hay que ver también Dallas lo que ha hecho acá termine como termine en la final es histórico es increíble Don Cic puso a su franquicia donde quería estar me parece que en los próximos años empieza a discutir lejosas a los grandes y nada va a tapar lo que pasó pero en esta serie hay una marcada diferencia entre uno y otro yo no recuerdo alguna otra que en los últimos años que esté tan clara que se ve que Boston me acuerdo la de San Antonio Cleveland pero ya pasaron 17 años de lo más parecido a esto en cuanto a como un equipo se ve absolutamente frustrado por la estrategia del rival y tiene que ver también incluso con el juego de San Antonio comparado con el de Boston un juego donde todos tenían un IQ alto donde se movía la pelota donde te podían latimar de muchos lados y un equipo que dependía de LeBron ni siquiera tenía un Irving exactamente exactamente si si están marcadas esas diferencias y bueno ahí tocabas un tema que es importante capaz el juego del orgullo ahora con qué nos vamos a encontrar con qué te vas a encontrar es una gran respuesta porque me parece que más allá de verse en inferioridad de condiciones los jugadores de Dallas creo que la temporada merece sacar este próximo no sabemos cómo seguramente tendrá que haber alguna superproducción también mezclada con alguna situación que Boston lo vea como relajación pero merece la temporada de Dallas me parece llevarse un partido ¿cómo lo ves eso? y lo que pasa que lo que yo pienso es una cosa es cuando vos decís a ver voy por el milagro y acá yo creo que ni el milagro existe con lo cual es decir gano uno por el orgullo y nada más no es porque pienso que la serie puede cambiar de rumbo porque gano uno entonces si bien no viajan en colectivo digamos ganar para ir a Boston y poner la cabeza y después de verse tan frustrados durante tres partidos la verdad que yo no le veo por ahí el nivel de resiliencia al equipo conociendo las personalidades de los dos principales de Irving y de Donchich como para decir y vamos a darlo todo a ver si metemos un 3-2 y volvemos acá o sea por lo que venimos hablando el tema de que es una serie muy 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 clara y donde no hay una cosa como digas mirá si logramos hacer esto cambia cambia el rumbo o querer ir a la casa de Boston a que ellos vivan su fiesta quizás no quieran ir por eso no creo entonces pero pero bueno hay una estadística que me había gustado mucho durante la transmisión la vi después la fui chequeando también un poco cuando Boston mete más de 15 triples nunca perdió anoche metió 17 casi su promedio es increíble por 37 puntos es una cosa es impresionante con con buen porcentaje en diferentes manos y claro ahí también habla de que bueno Dallas evidentemente no puede porque de esos 17 de 46 de ayer bueno más de la mitad fueron tiros claros que vienen de una asistencia que vienen de una rotación que el jugador que recibe tiene un segundo para enfrentar y cargar tranquilo entonces hay muchas posibilidades que que la eficiencia sea sea positiva así que pero bueno yo tengo expectativa de ver el cuarto juego al menos creo que Dallas merece esto de combatir y discutir un final ahí para terminar la temporada con a pesar de una final que quizás no se le dé pero con una buena mirada optimista para el futuro ayer me gustó mucho una entrevista de Barkley después del partido con Tatum cuando Tatum decía que cuando en la otra final o en los playoffs cuando metía muchos puntos le decían bueno pero tiene que ganar entonces ahora que está ganando y que hace otras cosas pero no metes muchos puntos bueno ayer hizo las dos cosas ayer finalmente apareció el asesino que era cuestión de tiempo también porque cuando Dallas ajustara sobre Brown o sobre el que fuera para que no no Tatum iba a tener más espacio para desequilibrar individualmente pero me gustó la situación de madurez que el pibe tiene con 25 años para decir ok si ya se me vienen dando por todos lados yo ahora juego para ser campeón o sea no me interesan los números juego para ser campeón por ahí en la final con Golden jugué más para mí ahora estamos haciendo un trabajo magnífico y eso hace que no haya gritas en el equipo totalmente y ayer terminan 30 Jalen Brown y 31 él pero él mete 20 en el primer tiempo en el momento de la desventaja en el momento que Dallas estaba o sea es muy meritorio lo que hizo Tatum hacer lideró en el momento más difícil del juego no digo que lo de Jalen Brown que me encanta que por un lado tengo ahí una una dicotomía con el tema de quién va a ser el MVP porque me gustaría que sea Jalen Brown pero Tatum ayer en el momento más difícil del juego dio la cara fue el verdadero líder y después esto que te decía también cuando en otro momento ya era para Brown o tomó un buen momento de Derrick White él se corre se corre y sigue dentro de esa estructura que tiene el equipo Hablando de Brown de Tatum de mismo Pritchard yo veo una inminente generación de muchos éxitos en el mediano plazo hay ocho jugadores con contrato el año que viene salvo Holiday que tiene 34 y Horford con 38 es un equipo joven y la verdad que tiene que digamos ajustar detalles ponerle que a mediano plazo ver como reemplaza Horford pero este Holiday tiene por lo menos para tres temporadas más de nivel Sí bueno lo que sí yo veo en los últimos años que hay muchos cambios y también hay unos equipos jóvenes como Oklahoma por ejemplo el mismo Minnesota que quizás con algún ajuste más y todo se van a poner muy muy fuertes el Denver mismo tiene para más pero ellos tienen una estructura armada y eso cuando los pobres entran en ese rompecabezas que ya no es que juego bien yo sino juego bien con el delgado y si sumamos a él también ya somos tres lo que entendemos y el cuarto y los suplentes y todo como que parece en armonía bueno eso es difícil de romper porque acá estamos hablando que por seguir en el primer partido mostró que es un jugador también distinto entonces estamos jugando sin él y todos en plenitud con buenas edades pueden armar una dinastía pero la NBA nos ha sorprendido siempre me parece con esto de que algún equipo que no lo tenemos tan en cuenta al próximo año se puede dar y lo que también veo que hay una renovación muy grande donde esto que algunas estrellas de los últimos años no han llegado a playoff o han quedado eliminados en primera ronda la pone como muy muy viva no muy activa hay que hay que prepararse para los próximos años en montar buenos proyectos ahora Boston tiene el principal problema solucionado que es que no tiene que renovar a sus figuras porque todos están con contratos relativamente nuevos salvo Holiday que bueno igualmente pese a ser el más caro del equipo seguramente no sea el más complicado de renovar porque lo más probable es que ahora vaya a la baja en cuanto a su salario con lo cual el principal problema que tiene Golden State con Thompson o han tenido otros equipos con otros jugadores es la renovación de un jugador por ahí te complica mantener al resto o sea Boston tiene hasta eso solucionado por lo menos para los próximos 3-4 años si si es verdad y debería o sea si no ganar ahí en forma continua poder formar siempre un equipo de los que va a estar ahí indiscutidamente entre los 4 mejores y pelear después siempre lo de las lesiones y hay unos otros factores que pueden alterar pero tienen todo muy bien hecho y construido para llegar a un momento a ponerse ahí a tope y pensaba también como como los Bucks perdieron el Holiday o dejaron ir o lo cambiaron y lo que deben sentir es increíble no puedo entender cómo nos dieron a Holiday claro claro y lo que le había rendido no es que no jugó y explotó en Boston entonces ahí hay un ojo también para detectar un jugador que evidentemente cayó como lo que era Smart pero cayó para para potenciar mucho al equipo igual vos decías recién lo de Porzingis y también ayer mirando el partido yo decía si Washington estuviera en Boston haría 20 puntos en estas finales y Porzingis en Dallas no estuvo tan bien no, no consiguió no consiguió y pero ahí hay algo de lo que hablamos durante la charla recién de este altruismo que que en un momento los jugadores buenos los mejores de Boston pareciera que se sienten bien cuando los compañeros hacen cosas buenas también deben pensar estos tipos que que tienen ese nivel de muchas veces yo necesito que también vos podés bien porque entonces a mí me liberan un poco más yo tengo que trabajar pero yo necesito que los demás sumen no que no digo que eso no lo tenga Don Cicho Irving y todo pero pareciera que por momentos no confían tanto en los demás para no recuerdo tantas secciones Washington alguna y una que intentó ex sum y volvió y después terminó en una volcada ahí en el primer cuarto después no hay tantas situaciones de dejemos a otros que empiezan a jugar ¿viste? y Brownlee Taito parece que se dan esos permisos a mí me me acuerdo mucho siempre de la serie de Jordan y de cómo lideran algunos y cómo lideran otros y me parece que la escuela Serbia es más de liderar desde el castigo desde la onda Jordan es decir yo te exijo hasta que largues sangre no te voy a dar una palmadita en la espalda eso obviamente con algunos jugadores de Silvia a otros los anula en vez de la sensación de que a los de Dallas los anula y Boston es las ondas de amor y paz o sea declaración de Holiday amo a mis compañeros ¿entendés? o sea la diferencia en cuanto a cómo le das confianza en las situaciones malas porque las buenas somos todos unos fenómenos sí 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 después es como dijiste ahí hay que ver cada uno cómo lo recepciona porque un Jordan en su momento o lo que hoy hace Don si que en el momento cuando un compañero erra una asistencia o una situación clara y le pone una mirada que como que lo va a fulminar bueno quizás alguna forma a Jordan le funcionó porque todo el mundo empezó a acostumbrarse y a partir de eso endurecieron la la su personalidad para competir pero pero si se nota mucho el contraste ¿no? que que Boston las piezas encajaron y esto de que no nos movamos si así estamos bien esto tenemos que cuidarlo parecieran decir los jugadores bueno a ver Irving tiene la experiencia de haber jugado con Lebron y salir campeón igual en un proyecto relativamente parecido aunque me parece que Lebron era mucho más generoso para hacer participar al resto en Cleveland que lo que es tanto Donchich como Irving acá con lo cual yo no termino de descifrar si Donchich quiere un equipo más completo o quiere solamente escutamente ¿no? tipos que puedan tener una un rol secundario sumiso y dependiente de lo que haga él y en este caso un Irving que te digo me sorprendió de alguna manera como entraron en la sintonía de ellos dos ¿qué pasa por la cabeza de él? o sea si él en la NBA porque en Europa lo hizo bien con compañeros de alta jerarquía pero tenía 18 años yo no sé si ahora con 25 el pibe ya dice bueno voy a salir campeón en esta situación no en otra no me interesa en la otra no me interesa ser campeón si tengo que resignar y no ser el único protagonista a lo sumo lo comparto con uno pero siendo yo el primero porque acá está claro que la pareja el uno es él es la cara del equipo y eso es muy probable que no lo quiera o no lo no lo deba negociar pero con su cultura formada en FIBA con lo que sigue haciendo con su selección que están buscando siempre nacionalizar y que estén todos yo pienso que él en su cabeza tiene que pasar esto de de terminar hacer un gran balance y decir bueno con con el front office y todo no lo que están formando el equipo que nos falta porque él no va a querer terminar una carrera mágica que está teniendo una situación maravillosa sin un anillo sería un pecado que un jugador de estos que salen cada 30 años no pueda coronarlo en algún momento entonces se me hace que en algún momento eso cuando es muy muy joven algunos a todos nos puede pasar en los años salvajes y todas estas cosas hacen que que pueda haber una mirada más egoísta y todo pero cuando el tiempo va corriendo y va pasando y se te va por la cara por la cara se le está yendo el trofeo ahí delante de los ojos yo creo que él va a terminar aceptando que hay que sumar alguno más de hecho yo pienso que con un jugador de entrega uno de ellos de más alto nivel que pueda tener la liga pondrían en problema a Boston me parece uno que le puedan alcanzar la burra en algún momento como es Anthony Davis por decir algo para mí con uno de ellos competiría muy 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 bien para poder pensar en el título no pensaste muy chiquito con Anthony Davis pero bueno última pregunta justamente iba a ser si vos sos el front office de Dallas que jugador si tenés que elegir un jugador no nombre y apellido sino qué tipo de jugador en qué puesto y en qué rol le faltaría hoy a Dallas para ser contendiente frente a un equipo aún del nivel de Boston o sea qué tipo obviamente con un pivote como Anthony Davis o como Envid probablemente competiría pero yo te digo qué tipo de jugador ficharías que no sea una mega estrella claro el perfil de Anthony Davis o de Envid el perfil yo creo que lo necesita no en ese nivel de calidad pero hay un jugador que juega hoy como lo que termina siendo Horford también que en un momento entra en cambios abre para tirar si tiene que hacer una caída y solucionar muchas cosas un perfil de eso de lo que es la gente alta y me parece ya que vamos pediendo como pronóstico y pedimos porque tenemos la billetera abierta que también el especialista defensivo necesitamos el role player este que en un momento cuando Don Sech y Irving vienen adelante batallando para pasar a dos o tres defensas y digamos entonces tienen que necesitar uno que no cambie los bloqueos que se haga cargo del mejor jugador del equipo rival que hoy no lo veo tanto en eso lo que por ahí joledegas en Boston perfecto Silvio te agradezco muchísimo la próxima comunicación será si estás disponible y no estás jugando desde el mismísimo American Airlines Arena mañana después del cuarto partido no sabemos si con champancha o preparando la valija para volver a Boston ojalá que le toque ganar a Dallas para que esto siga para que puedas ver las las dos ahí más partidos y más experiencias y bueno ahí nos encontraremos cuando termine el cuarto juego abrazo grande abrazo muchas gracias